¡Hola! ¡Hola! Quiero que esta noche no termine nunca. Quiero que esta noche no termine nunca. No se va a terminar. Este tipo no quiere crecer. Te hablo de una casa, una mujer, hijo, perro, gato. Sí, sí, gato va a ver. ¿Sabes que te estuve mirando un ratón? ¿Qué te parece si vamos a tomar algo de otro lado más tranqui? ¿A dónde? A mi casa. Dale. A veces la vida te sorprende de golpe. Hay un 33,3333333% de posibilidades de que seas mi papá. Ustedes son padre e hija y la que está embarazada es su hija. Es decir, usted, señorita. Igualita a mí. Nunca es tarde para ser realmente feliz. ¿Se las pongo juntos? ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete.